Hola, bienvenidos a Bicun de Perú. Esta es una noticia de última hora. Keiko Fujimori, acompañada de su esposo Omar Pito, su hermano Kenji Fujimori y sus dos hijas, celebró los resultados a boca de urna de Ipsos Perú. Como se recuerda, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 50.3% y Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, logró un 49.7%, lo que es considerado un empate técnico. En el video difundido por América TV, Keiko se abraza con su familia. Fujimori recibe la noticia del flash a boca de urna. Estamos viendo las imágenes, ahí acompañada de su esposo, Marc Pito, de su hermano Kenji Fujimori, de sus hijas y de algunos simpatizantes más. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aplaude cuando conoce los resultados a boca de urna. Nosotros hemos hecho un llamado a la calma, la paciencia, la tranquilidad. Estos son resultados preliminares e iremos viendo su conformidad o no con el paso de las horas. Pero es la alegría expresada por Keiko Fujimori y sus simpatizantes en este local de prensa. Inés Melchor, me parece, también está acompañándola, una figura que se ha comprometido con la candidatura. De la candidata de Fuerza Popular, vemos también al ex congresista Miguel Torres, en primer plano a Kenji Fujimori, abrazando a su hermana, Keiko Fujimori. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!